Vamos a escuchar a continuación donde el salsero Gillo Zarante confiesa que le da el 50% de la ganancia a su esposo. Muchas personas se preguntan por qué le da la ganancia. Vamos a escuchar a continuación el motivo por el cual Gillo dice que le da la mitad de su dinero ganado en las fiestas a su pareja. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, a unirte como miembro colaborador. Apoya nuestra plataforma. Bendiciones. Escuchemos. Tú no me escuchaste hace un rato que yo dije que yo dije que todo lo que este proyecto genera, o sea, mi ganancia, son la misma ganancia de ella. Nos repartimos 50 y 50. Mucha gente a veces dice, como en este caso de 50 y 50, pero Gillo, tú eres el artista, tú eres el que tiene tu banda, tu agrupación, tú eres el que te desnó chamar, el que hace el trabajo sucio y pesado. Como quien dice, ¿por qué dale el 50%? Porque, déjame explicarte algo, mira, cuando yo comencé, Ara cogía su sueldo completico, yo recuerdo. Por ejemplo, hay que, hay que, hay que, hay que mandar hacer, hay que mandar hacer, no, es una historia, una historia buena, una historia real. Para que la gente escuche, por ser un ejemplo. Me gusta, me gusta eso. Dame, me lo pega. Dame, me lo pega. Mira, ¿sabes qué? Cuando yo comencé, Ara cogía su sueldo completo y decía, hay que pagar, hay que mandar hacer un mil CD. Y yo, no hay cuarto, y esa, mira el sueldo medio ahí. Ah, hey, hey, bien. Entonces, ¿por qué esa mujer? Me daba, me daba para, mira, fágalo pasaje, mira, coge un taxi, mira esto, mira lo otro, mira aquello, mira, se fajó a trabajar conmigo. Yo recuerdo que Ara, Ara cuando yo comencé, yo comencé cantando con pista, y ella era mi DJ. Oye, wow. Para todo el DJ, qué lindo. Es una mujer, muy valiosa, eh. Pero no solamente eso, llegábamos a las seis de la mañana. Ella era tu mujer. Y ella, sí, sí, claro. Llegábamos a las seis de la mañana de tocar una fiesta, y ya a las ocho de la mañana, ella estaba en producción en Medina, y ella era asistente de César Medina. Trabajando, como llegaba a las cinco de la tarde, yo le decía, acuérdate, y soltamos los zapatos, y iba para la computadora, y comenzaba a trabajar. O sea, ¿tú crees que yo debería de decir dos más cinco y no veinticinco conmigo? No, se lo merece, estuvo ahí desde el día uno, y trabajó para eso, sí. Dios me castiga. Tiene un hermano a ellos, tiene un hermano. Es que terminan divorciados, todo bonito cuando iniciaron. Bueno, pero para ti es infelible una relación, quizás, tú no sabes lo que ha pasado ahí detrás. Sí, nos merecemos dando una nueva oportunidad también. Pero tú llevas como tres divorcios ya, pero tú llevas como 50 divorcios. El caso es diferente.